¡Ajá! ¡Ajá! ¡Échame, quinta! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Amazos! ¡Échame, quinta! ¡Vamos! 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 ¡Avanzamos! ¡El TORO! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto se llama Los Conquitas ¡Gracias! 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 Esto se llama Los Viejos Soles ¡Gracias! 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 de la vida, venimos a darles a bailar conmigo, esto es el contigo de la tradición, pero usted no baila con la devoción, pero es un amor de suerte con mamá, para tener cuenta desde yo que a tu mar. Vamos a todos, esto se llama El Patrimonio, y la experimentada, adelante. Desde el banquero del pueblo quitando, viene el banquero del pueblo quitando, a la viajada viene llamando, a la viajada viene llamando. En esta casa hay que bailar, en esta casa hay que bailar. ¡Vamos! 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 Alcalde, 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 los corazones brillados están, los corazones brillados están. Música Música El aplauso Bueno de bailar, excelente Música 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 Música